...por arte de magia, ¿qué cosa hay allí? Una patrulla de intervención rápida contra Augusto de Congas. Tienen el toque con dos camiones para sacarlos de la plaza. Pero nuestras fronteras están completamente abandonadas. Sin policías, sin militares. Recibo hoy día, se ha iniciado el desplazamiento de militares a la frontera con Ecuador, con Colombia, con Brasil. Recibo hoy día, reacción tardía, reacción tardía. ¿Para qué tenemos un ministro interior? Se supone que un ministro interior, ni bien ocupa el cargo, llama a sus generales y le dice Yo quiero pasar a la historia con uno de los mejores ministros. Quiero que me digan dónde se encuentran ubicados estos delincuentes para hacer una redada, ¿o no? Todos carajo con fusiles ristres, todos carajo listos para disparar. Así es hermano, alto, se escapa, pum. Lo ha dicho Jorge Montoya, ¿qué ha dicho? La única forma de detener esta oleada delincuente venezolana es metiéndoles bala. Razón no le falta hermano. Por primera vez carajo en el apoyo. Ah, ¿por qué hermano? Y este gordo, ¿qué hace? ¿Qué hace? El alcalde, ¿qué hace? Señor alcalde. ¿Usted le va a votar de armamento? Sí, le voy a votar. ¿Qué le va a dar? Una vara de dos metros. Hermanos, así vamos a encontrar paz en este país. Tenemos dos grandes ejemplos hermano, Bukele, Yutarte en Filipinas y El Salvador. Hoy respiran paz. ¿Por qué? Porque tomaron decisiones clásicas. El gobierno lo puede hacer. Somos un país soberano. Un país soberano. Si nosotros queremos paz, queremos vivir sin delincuencia en este país, queremos que tomar acciones clásicas. Todo lo día es sicariato, crímenes, violaciones, asesinatos en banda, robos en banda, asaltos a cada cuadra. ¿Y dónde diablos está el ministro interior? ¿Dónde está? En un bufet con 20 elementos de seguridad. ¿Dónde está el director de la Policía Nacional? Con 40 elementos de seguridad nacional. Y el pueblo que se defienda con sus serenazgos. Y por último, ni siquiera ellos le pagan al serenazgo. A nosotros nos descuentan en nuestro recibo de luz. En nuestro recibo de luz viene para pagar los serenazgos. El Estado, nosotros, cada uno de nosotros les pagamos. Porque nos ponen ahí recibo, no sé cuántos, 70, 80, un sol 20, no sé. Ahí pagamos. Pero ellos se han adueñado. Ah, estas cosas tienen que cambiar, hermano. Por eso dice acá, desborde en frontera con Chile. Esto puede llegar más, sí puede llegar más. Pero estos sinvergüenzas extranjeros no molestan al carabinero. ¿Sabes a quién molestan? A nuestra Policía Nacional. Le lanzan piedra, le tiran palo, le meten puñete a nuestra Policía Nacional. Y a los carabineros no. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque falta energía. Hermano, bien claro, la Policía Nacional no puede ser atacada. Por eso tiene, carajo, su arma de reglamento. No, disparen, carajo, juntos sinvergüenzas. Ah, entonces, ¿cómo vamos a pacificar? Yo sé que este no es un tema militar, es un tema humanitario. Un tema donde tienen que encontrarse los ministros de Relaciones Exteriores para solucionar este problema. Es fácil, pero como son bestias, no saben cómo encontrar el mano. Pero, mira, yo, presidente del Perú. Veo este de acá, ¿qué dice? Desborde de migrantes en frontera con Chile genera crisis. Ahí está. Desborde de migrantes en la frontera con Chile genera crisis. Entonces, ¿quién tiene el timón de nuestro país? La señora Dina Boluante. Muy bien, gracias, este Daniel. ¿Qué gustaría yo? Muy bien. Llamo a mi ministro de Defensa, a mi ministro de Interior, al ministro de Transportes y Comunicaciones, a mi ministra de Relaciones Exteriores, aunque este es una bestia. Ahora, lo único que hace es alabar a Lorcócrane. Lo único que dice, Lorcócrane limpió el Pacífico para que llegue a San Martín al Perú. Pero no dice esta señora Yerbasi que Lorcócrane saqueó todo el norte del país, especialmente Paita. Eso lo dice. Esta señora Yerbasi. ¿Qué cosa? ¿Fumará hierba? Yerbasi, dice. ¿Qué se tiene que hacer acá, hermano? Ahí está mi ministro de Transporte, Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. Señor ministro de Transporte, colóqueme usted en este momento 100 buses. Señor ministro de Interior, colóqueme mil policías con sus vehículos de patrulla. Y usted, señor Mitre, Defensa, garantízame la seguridad de aquí hasta el Ecuador. ¿Por qué? Porque vamos a llevar un convoy de venezolanos hasta la frontera con Ecuador. Y usted, señora ministra Yerbasi, sirva para algo. Coordine con el Ecuador. Si Ecuador no quiere recibirlo, despacio, hermano. Que esa ruta militar vaya hasta Colombia, hasta la frontera con Venezuela. Ahí lo dejamos. Colombia y Venezuela tienen una frontera de 2.220 kilómetros. Dirán, ¿cómo sabe este señor? Viene, fíjame, hermano. La frontera entre Colombia y Venezuela es de 2.220 kilómetros. ¿Cuánta es la frontera entre Perú y Brasil? ¿Cuánta es la frontera entre Perú y Colombia? No sabemos. ¿Sabrán esto, señores? ¿Cómo sé yo? La frontera entre Brasil y Perú es de 2.930 kilómetros aproximadamente. La frontera entre Perú y Colombia, 1.650 kilómetros de frontera. ¿Sabrán esto, señores? Estos no saben ni el cuadrante de su casa. Menos van a saber lo que es frontera. Se puede hacer falta de decisión política. Nada más. Ah, se puede hacer así o no, compatriotas. Pero, ¿por qué no lo hacen? Porque son burros. Son bestias. Ignoran muchísimas cosas. Son timorazos. Cusilánimes. Miedosos. Mediocres. No saben tomar decisiones para lo que requiere este Estado. Por la situación migratoria que estamos viendo en nuestro país. Eso es lo que falta acá. Eso es lo que falta. ¿En qué más están pensando? En quedarse. En entorniarse en el poder hasta el 2026. ¿No les interesa solucionar? O Guido Benito dice algo. O este miserable de Guillermo Bermejo dice algo. O la barrendera de calle y si se ve el corte dice algo. Nadie dice nada. Están mudos. ¿Por qué? Porque son unas bestias. Porque no saben ni hablar. No conocen ni el abecedario. Peor van a conocer lo que es diplomacia o relaciones internacionales. ¿No saben? Por ahí están. 30 mil soles al mes. ¿Quién le paga? Nosotros. Y en la frontera con Tacna. Los venezolanos, otros extranjeros, agreden. Le tiran palos, le tiran piedra, le escupen a la policía nacional. Ordenan carajos meter bala. Estamos hartos, estamos cansados carajos. ¿Pero qué hace este gobierno? No hace nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Sabes qué cosa tienen miedo? No. Me pueden denunciar por violación de derechos humanos. Por eso dice hermano, lo repito una vez más. El presidente más peligroso de un país es aquel presidente que tiene miedo. El presidente más peligroso en un país es un presidente timorato, cusillánime, miedoso, mediocre. Lo que tenemos acá, en la casa de Pizarro. Eso es lo más terrible para este país. Aquí hemos hablado carajo una semana. Respuerte las fronteras con policías y militares. Háganlo. Recién hoy día. Recién hoy día lo han hecho. Han reaccionado tardíamente. Como siempre lo hacen. ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! ¡Ah! Ocho tirita, pete un poquito más. Choterita. Hermano, pete un poquito más. Pete un poquito, hermano. ¿Se dan cuenta, hermano? Este país es hermoso, hermano. Este país tiene solución. Pero tenemos que tomar, hermano, decisiones políticas. Decisiones de Estado. Tenemos que proteger nuestras fronteras. Tenemos que proteger a nuestros ciudadanos de esos delincuentes venezolanos. Tenemos que hacerlo, hermano. Tenemos que hacerlo. Aquí falta un polpot. Aquí falta un bukele. Para todos aquellos que se meten toxina en el cerebro, se han desaparecido por siempre. Eso es lo que falta acá. ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. ¡Viva! ¡Ah! Por eso, hermano. ¿Qué es lo que falta en este país? Decisión política. Un presidente corajudo. Un presidente que tome decisiones a la altura de la situación que está viviendo este país. No necesitamos funcionarios que se escondan en palacio detrás de unos muros rodeados de decenas de policías artillados. Mientras el pueblo, carajo, está desamparado en favor de los criminales. Entonces, ¿qué hacemos, hermano? ¿Qué hacemos? Entramos a la plaza para ilustrar a la gente. Para decir al pueblo que este gobierno es usurpador timorato. Para ahí sí tienen coraje. Ahí tienen valor. Y dicen, mándale 100 policías y sáquenlo de la plaza. Lo han hecho. Ustedes han sido testigos, no yo. Pero para tomar decisiones en favor de la nación, ahí se hacen la pichi. Ahí se orinan. ¿Por qué? Porque ni siquiera tienen conciencia el cargo que tienen o el cargo que ostentan. ¡Qué triste, hermano! ¡Qué triste! Pero esto va a cambiar. Esto tiene que cambiar. Y todos esos miedosos fusiláneos, te juro por mi madre, van a terminar en prisión junto a Toledo, junto a PPK, junto a Ullanta, junto a Vizcarra, junto a todos esos criminales, carajo, que han hecho tantos en este país. ¡Viva el Parú! ¡Viva! Gracias, hermano. Gracias. ¡Bravo! A ver, quiero un aplauso fuerte, fuerte. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Así como aplausos de la pollería en este espacio, qué lindo sería. ¡Sí! ¡Viva el Parú! ¡Viva! Hermano, gracias. También voluntad, hermano. Muchas gracias. Sigamos compartiendo, compañeros. ¡Viene Raúl Arias, el periódito del campo popular, agora popular. ¡Fue un aplauso para Augusto de Pérez, señores! ¡Viva el Parú! ¡Viva! Están débiles, ¿qué pasó? No se hayan asustado por lo que ha pasado en la Plaza Martina. Por favor. A ver una vez más. ¡Viva el Parú! 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 no es el final de la dictadura, tiene que salir Boluarte, sí, pero también tiene que salir los congresistas, ¿o no? Claro, los 130 congresistas, ¿y quién más? ¿Tiene que salir también la fiscal de la nación, sí o no? También se dan cuenta que no es fácil, nada hacemos sacando a uno, pero se queda el resto, se queda los demás, también tiene que salir la cúpula del comando conjunto de la Fuerza Armada, señores, de que hay militares patriotas, sí hay, pero la cúpula del comando conjunto, eso no son patriotas, la cúpula del comando conjunto son miserables genocidas, ahí está el de Mandil Rosado, de Manuel Gómez de la Torre, Mandilito Rosado, pro-LGBT, pro-ideología de género, pro-agenda 2030, ese es Manuel Gómez de la Torre, es una de las fichas para llevar adelante lo que se llama el imperio de las corporaciones transnacionales en el Perú, Manuel Gómez de la Torre está capacitado para eso, está ideologizado para eso, es tal porque que aquí me están señalando actual el cual de Lima, ese señor no es nada, ese señor es un sirviente del Opus Dei, capacitado de la extrema derecha, pro-ideología de extrema derecha de lo que se llama lo más duro del conservadurismo internacional, ese es el porqui, y el porqui representando a esa ideología tendrá contradicciones con el otro sector de los camiones, pregunto, si tiene contradicciones, pero ahora les conviene estar unidos en el momento actual, porque el momento actual es muy peligroso para ellos, lo ha dicho el anterior expositor Augusto de Conga, cuando ha comenzado señalando lo siguiente, existe un informe del Human Rights Watch, los derechos humanos, el tiempo pasó y ahora ya hay un informe oficial, en ese informe oficial ya está prácticamente la condena en materia de derechos humanos a la dictadura de la dictadura de Dina Boluarte, y eso es el paso previo para que la dictadura sea completamente aislada a nivel internacional, eso es lo que está pasando en estos momentos, y eso también a su vez es un paso previo para llegar a la etapa que queremos, ¿cuál es? la etapa de la reposición en su cargo del presidente legítimo constitucional, el profesor Pedro Castillo Terrones, aplauso para el presidente Castillo, la cosa no es fácil y ustedes ven que se está demorando, hay una etapa, otra etapa, otra etapa, pero va a llegar a ese momento, sí va a llegar, el Pentágono lo sabe, por eso que el Pentágono alisa a sus operadores también, para tratar de envolver nuevamente a Pedro Castillo, lo quieren envolver nuevamente, le envían visitas, pero Castillo está incomunicado, no ve televisión, no ve redes sociales, ni siquiera están dejando que entre sus familiares, ¿cuándo se ha visto eso? ¿cuándo? con un presidente constitucional que no tiene sentencia, no tiene sentencia, por eso Gustavo Petro ha alzado su voz en la OEA, por eso Andrés Manuel López Obrador también ha alzado su voz en la UNASUR y qué cosa han dicho, que en Perú se vive una dictadura y que está quebrado el Estado de Derecho y que reconoce al verdadero presidente que es Pedro Castillo Terrones. ¡Viva el presidente Gustavo Petro! ¡Viva el presidente López Obrador! ¡Viva Colombia! ¡Viva México! ¡Aplausos para los países hermanos! Señores, ambos países son países hermanos nuestros, el Perú no está solo, pero aquí también hay una resistencia de nuestros hermanos en general, hay hermanos que están pernoctando por ejemplo allá en el penal Barbarillo, al cual presentamos nuestro saludo, nuestro reconocimiento, pero no solamente eso, el Ágola Popular está respaldando lo que puede, el Ágola Popular está respaldando a los hermanos de Barbarillo que están pernoctando en las afueras del penal de Nadiroes. ¡Viva los luchadores sociales! ¡Viva los luchadores sociales! ¡Viva los luchadores sociales! ¡Viva los luchadores sociales! ¡Aplausos para los luchadores sociales! ¡Aplausos para los luchadores sociales! ¡Luchadores sociales! ¡Son gente nuestra, son nuestros hermanos! ¡Somos un solo espíritu, un solo corazón! ¡Y cuáles nuestros hermanos que están llevando adelante manifestaciones a nivel nacional, organizando al pueblo, sirviendo al pueblo de todo corazón! ¡El día 4 de abril se llevó adelante un congreso en la ciudad de Arequipa, el noveno Rimanacui del Consejo Plurinacional del Tahuantinsuyo. Y el reciente sábado 22 también se llevó a cabo un décimo Rimanacui, un conversatorio de dirigentes del campo popular del Consejo Plurinacional de la región del Cusco. ¡Aplausos para los compañeros! Lo que estamos diciendo es la red que está extendiendo el pueblo peruano para liberar a su presidente cautivo. Pedro Castillo sigue siendo el presidente. Y la notoriedad de estos momentos es que es un gobierno de cautiverio. Estamos en un gobierno de cautiverio. Nuestro líder no es perfecto, ya sabemos que no es perfecto. Nuestro presidente está en cautiverio, está secuestrado. Así como a nivel internacional. A nivel internacional. Ustedes saben que hay cuando a un presidente lo descierran y lo mandan a otro país. ¿Cómo se llama? Gobierno en el exilio. Cuando un presidente lo descierra, lo saca, lo votan, pero sigue siendo presidente porque la ley lo ampara, el voto popular lo ampara, pero sin embargo por la fuerza lo sacan de su país. A ese gobierno se llama gobierno en el exilio. ¿Correcto? Correcto. Pero en el caso nuestro, en el caso de Pedro Castillo, está secuestrado. ¿Cómo se llamaría su gobierno? Es el gobierno en cautiverio. Entonces grabémoslo en nuestra mente, compañeros. De esto no se habla. ¿Por qué no se habla de esto? Ni el mismo Pedro Castillo hace dos días recién está diciendo que él sigue siendo el presidente. Nuevamente lo ha dicho en la audiencia. Ya son dos veces que lo dice, que yo estoy contando. Él mismo al principio no se lo creía, pero él sabe que él sigue siendo el presidente. Y lo está diciendo cuando tiene oportunidad. El siguiente paso será que Pedro Castillo comience a fundamentar comience sus acciones donde él demuestre, donde él explique, donde él se muestre como ser el líder de un gobierno en cautiverio. ¿Se puede hacer sí o no? ¿Se puede hacer sí o no? Sí se puede hacer. Vamos a tener que repetirlo acá en el lado de la popular. Pedro Castillo es el presidente de un gobierno en cautiverio. ¿O ustedes reconocen al gobierno de Dina Boluarte? No. ¿Reconocen al gobierno de Dina Boluarte? No. No lo reconocemos. No más. Por ahí vino un tal Antauro que lo reconoció el día de diciembre, ¿se acuerdan, no? Lo reconoció, sí, lo reconoció. Reconocemos al gobierno de la compatriota Dina Boluarte, ¿se acuerdan, no? Ya, muy bien. Pero nosotros no reconocemos, pues. No podemos reconocer ese gobierno miserable porque no es gobierno ni nada. Es una usurpadora. Es una usurpadora. Pero si no lo reconocemos entonces el que sigue siendo presidente es Pedro Castillo. Pero Pedro Castillo no está en funciones. Es el presidente. ¿Pero acaso está despachando? No. ¿Está dando órdenes a ministros? No. ¿Está dando órdenes ejecutivas? No. Entonces, miren, es el presidente y eso nadie lo discute. Pero no está en funciones. Entonces, ¿cómo se llama eso? Es un gobierno en cautiverio. Ahora, Pedro Castillo, estando en cautiverio, ¿tendrá lápiz y papel? Sí o no. ¿Tendrá acceso al papel y al lapicero? Sí tiene, ah, por si acaso. Sí tiene. Otra cosa es que lo están vigilando. Otra cosa es que no se pueda sacar ningún papel para afuera. Mucho cuidado. Sabemos que hay restricciones fuertes en estos momentos. Solamente le permiten firmar documentos de los abogados. Nada más. Nada más de los abogados. Pero si Pedro Castillo por ahí emitiera algún documento, si lograra escapar ese documento firmado por él y lograra salir al exterior, ¿sería una orden legítima, un documento legítimo de un presidente? Sí, claro que sí. Mira lo que estamos diciendo, compañeros, hermanos, a los abogados que están viendo la transmisión de Ávila Popular. Al mismo presidente Pedro Castillo que seguramente le harán llegar a la transmisión. Volvemos a repetir. Él sigue siendo presidente. Es un gobierno legítimo. Y si sigue siendo presidente, la peculiaridad es que no está en funciones. Pero si él firma un documento, cualquiera que sea, y sale al exterior, ¿ese documento vale o no vale? ¿Ese documento vale o no vale? Sí, vale. Atención. Ese documento sí tendría valor. Miren lo que estamos diciendo, ¿ah? Los abogados lo saben, pero no han dado el paso. Será mucho riesgo, mucho temor. Claro, estamos en la dictadura. No hay que subestimar a la dictadura. Ahora, la dictadura sabe que ellos, la dictadura no tiene razón. Ellos saben. Pero sin embargo, hasta ahora lo mantienen preso al presidente. Los habeas corpus que se han presentado son bastantes. Si estuviéramos en un estado de derecho, el primer habeas corpus ya lo hubiera hecho valer cualquier juez. Pero no. Estos jueces están con miedo ante la dictadura. Estos jueces son parte de la dictadura. Y estos jueces jamás le van a dar la contra a la dictadura. Salvo por ahí algunos valientes que siempre hay. Siempre hay. Pero entonces, si el presidente Pedro Castillo heroicamente, con un abogado heroico, lograra sacar un documento firmado en donde diera pautas, órdenes, directivas, nombrara autoridades, representantes, personas, esos documentos, serían los primeros documentos de un gobierno en cautiverio. Ese gobierno en cautiverio seguiría siendo un gobierno constitucional legítimo. Pregunto. Seguiría siendo legítimo. Seguiría siendo legítimo. Así esté firmado en un papel higiénico. Eso no interesa. Así sea a mano, no importa. Así sea máquina de escribir, no importa. El documento sería válido. Estamos dando estas ideas porque sabemos que esto va a llegar a los oídos de abogados y del mismo presidente Pedro Castillo Torrones. Hermanos, compañeros, con eso que estamos diciendo, que se abriría una nueva etapa, una nueva etapa de la resistencia. Sería un gobierno paralelo. No reconocemos a Boluarte, no reconocemos a Otávora. Y Pedro Castillo podría nombrar un nuevo primer ministro. Nuevos ministros, nuevos representantes, nuevas autoridades militares. Estaríamos hablando de un gobierno paralelo de un gobierno paralelo. ¿Ustedes apoyarían a ese gobierno paralelo? ¿Apoyarían a ese gobierno paralelo? Aplausos para el pueblo. Oficialmente, públicamente, estamos haciendo nacer al gobierno paralelo bajo los auspicios, bajo los aplausos de ustedes. Y hablar de un gobierno paralelo, en plena dictadura. Ahora, hermanos, estamos nosotros en el delito de rebelión. ¿O me equivoco? Les estoy haciendo pensar. Hablando de un gobierno paralelo, bajo una dictadura. ¿Ustedes creen que esos malditos no nos van a poner impulsos en el delito de rebelión? ¿Su elevación sí o no? Así no tengamos armas. Pedro Castillo no tenía armas. Y ahí lo tienen, encerrado, bajo el delito de rebelión. Quería en sus rodillas a su menor hija, una menor de edad, una niñita. Y la apuntaron con metralleta y lo obligaron a salir del automóvil. ¿Eso qué cosa es? Es el secuestro. La dictadura no tiene escrúpulos. Ahí está la dictadura, fe. Esa es la imagen de la dictadura. Si la dictadura apunta con una metralleta a una niña, también ha asesinado a 70 de nuestros jóvenes hermanos, ¿sí o no? Entonces la dictadura está dispuesta a todo. Y aún así no nos importa. Proclamamos que se puede realizar el gobierno paralelo bajo el gobierno en cautiverio del profesor Pedro Castillo Terrones. ¿Están de acuerdo con esa idea? ¿Están de acuerdo con esa idea? ¡Aplausos para el pueblo! Hermanos, compañeros, redondeando las ideas principales. La dictadura no va a aguantar más. A nivel internacional, el gobierno de México, de Colombia, esos dos, el gobierno de Honduras, el gobierno de Chile, el de Argentina y muchos gobiernos más conformantes de la UNASUR, lo que era antes el ALBA, el gobierno de Venezuela, también no hay que olvidarnos, respaldarían a ese gobierno en cautiverio. ¿O no lo respaldarían? ¿Sí lo respaldarían, sí o no? ¡Aplausos entonces para los gobiernos aliados! Esos países que hemos mencionado no son pocos, son bastantes países. Ahora en Europa también ya están hablando de la dictadura de Boluarte. Ya no reconocen a la dictadura, pero es un proceso que demora tiempo, porque es burocracia, hermanos, es burocracia. Por ahí aparece un congresista, un parlamentario europeo, y ahí se anima, pasa su informe al gobierno, del gobierno a la Unión Europea, y eso se demora, ¿no? Se demora semanas, veces. Pero es inevitable que se conforme el gobierno del cautiverio. Es inevitable que ese gobierno del cautiverio reciba el reconocimiento de varios países del mundo, que tendrán que reconocer que el presidente legítimo sigue siendo Pedro Castillo, como ya lo han hecho, y dejar de lado a la usurpadora que encabeza la dictadura más sangrienta. Dina Boluarte, la usurpadora se queda sola, se va quedando más y más sola. Sus aliados ya no la van a defender. La prensa basura hace tiempo, le dio la espalda. Ustedes saben que la fuerza mediática es importante, es importante la fuerza mediática. Todo lo que ha apoyado, la televisión, radios, periódicos que apoyaron a Boluarte. En estos momentos, ¿quién defiende a Boluarte? ¿Alguien de ellos defiende a Boluarte? Dígame, dígame un solo medio de comunicación que en estos momentos esté defendiendo a Boluarte, dígame. ¿Alguien de defiende? Espreso. No, espreso, espreso le da duro a Boluarte. Tampoco. La razón defiende a Fujimori. Ni el comercio. El comercio está sacando titulares seguidos contra Boluarte. Y también contra el Congreso, por si acaso. Así es, ya no le sirve. Y cuando la prensa basura te da las espaldas, a pesar de que tú eres dictadura, significa que ya te bajaron el dedo. Pero te bajaron el dedo desde afuera. Porque ¿quiénes son los que dan las órdenes a la prensa basura? ¿Quiénes son? ¿Serán los capitalistas de acá, del Congreso? No. ¿Quiénes son los que dan las órdenes a la prensa basura? Es el imperio. Son sus amos internacionales. No son los de acá. Más bien los partidos políticos de acá, de derecha, tienen los mismos amos que son los que dan las órdenes a la prensa basura. No nos equivoquemos. Incluso la prensa basura acá tiene más poder que los partidos políticos, por si acaso. Y los partidos políticos, claro, tratan de equilibrar las fuerzas. Por eso que los partidos políticos se han unido izquierda, ahí está Perú Libre, y se ha unido derecha renovación popular. ¿Para qué? Se han unido para sacar una ley contra la prensa, para recortar la libertad de expresión. ¿Sabían eso o no? No lo sabían, pero se han unido. Al menos en ese tema se han unido. Repito, Perú Libre, renovación popular, proyecto de ley. ¿Para qué? Para dar penas, pena de cárcel a los terroristas que se atrevan a criticar, a difamar a los representantes autoridades del Congreso. Esa ley está ahí. ¿Y por qué hace eso el Congreso? Porque el Congreso también le tiene miedo a la prensa basura. La prensa basura tiene poder. ¿Ustedes tienen miedo a la prensa basura? No. ¿Tienen miedo a la prensa basura? No. Nosotros no podemos tener miedo a la prensa basura, porque nosotros somos la prensa popular. Ahora popular es la cabeza de la prensa popular y los medios alternativos, pero no somos los únicos. Y la prensa popular tiene que multiplicarse sin unificarse, andar juntos y trabajar juntos para defendernos, para resistir ante tamaña dictadura. Para finalizar, nosotros somos una sola, una sola parte de la prensa popular. Pero no desprecien al ágola popular. Cuando todos se escondieron desde el 7 de diciembre y no salían a decir nada, el ágola popular no solamente hacía sus nuevos, sino que encabezamos las movilizaciones sin descanso. Diciembre, enero, febrero. Y eso tiene que subrayarse, tiene que resaltarse siempre. ¡Viva el ágola popular! ¡Viva el ágola popular! ¡Viva el ágola popular! ¡Aplausos para el pueblo! Gracias, hermanos. Gracias. Los dejo aquí con abuso de pongas y pedimos su colaboración voluntaria a través de la caja de cancilla que se encuentra allí con nosotros. Apoyen a la organización ágola popular. Tenemos ahí su colaboración voluntaria, no es obligatoria. ¡Gracias, hermanos! ¡Buenas noches! Entrega a YouTube, se va a cortar, entrega a YouTube. Ya, corta, corta, corta. ¡Chocerita! Espérate un poquito más, hermano. Espérate un poquito más, no tengas miedo, hijo. Claro, ¿por qué tienes miedo? Muy bien. A ver. ¿Cómo estamos, Dani? ¿Cómo estamos? Estamos en línea, estamos en línea, estamos en línea. ¡Gracias, amigos de Facebook! ¡Muchas gracias, compatriotas! ¡Gracias! Hermanos, vamos a empezar con lo siguiente. Para los que reciben llegado, hace una hora atrás, hermano, el Ágola Popular, ¿no? Ingresamos a la Plaza San Martín, ¿no? Porque es la trinchera del pueblo y toda la gente ha podido, hermano, el entusiasmo es grande, ¿no? Hemos estado ahí, ¿no? Como media hora o cuarenta minutos, pero nos trajeron policiales y nos volvieron a sacar. Tenemos ahí cuarenta minutos, hermano. Esto es injusto lo que está pasando. Este señor, el alcalde de Lima, que va a ser en cuatro años de Lima, potencia mundial, y hasta ahorita no veo nada, ha sacado una ordenanza municipal para que no haya nadie ahí, para que no haya ninguna organización. Pero es falso. El día domingo estuvo ahí como cinco grupos de folclor. Toda la tarde. Nadie les decía nada. Ayer se metieron los religiosos. Nadie les decía nada. ¿Ya? Ahí estaban al frente. Ustedes lo han visto, lo que estaban acá. Hoy en día hemos entrado en la tarde, al toque nos mandan policías para sacarnos de al toque. Entonces, eso, esa ordenanza municipal que ha firmado este señor Rafael Pesariaga tiene un nombre propio. Ágora Popular. Prohibido su ingreso a la plaza San Martín. Perfecto. Nos ha declarado la guerra este señor. Porque no nos quiere allá. Seguramente quiere llenarlo a la plaza de chistosos, de cómicos, para que entretengan a la población, para darle a la población un circo, circo barato. Pero no quieren al Ágora Popular. ¿Por qué? Porque el Ágora Popular instruye, porque el Ágora Popular educa, ilustra a la población. Pero hermanos, a partir del lunes o martes, ya estamos convocando, hermanos, vamos a tomar la plaza. ¿Sí o no? ¿O tiene miedo? No, hermano. Esa es la trinchera del pueblo. ¡Viva Perú! Quiero tocar un tema, hermano, muy importante. Hoy en la mañana, una de mis hijas fue al mercado. Y se dio que yo vivo en Pasamarito, Coyique. ¿No? Y se dio con la sorpresa de que el kilo de pollo ha llegado a 14 soles. El kilo de pollo ha llegado a 14 soles. ¿No? El gas ha subido. La electricidad, todo ha subido. El kilo de papa, todo ha subido. Compatriotas, la prensa dice algo al respecto. La prensa no dice nada al respecto. Esos narradores de noticias. Es el narizón como yo. ¿Cómo se llama el canal 4? Pero yo soy más simpático. Todos los días pasan a la señora Verónica Linares. ¿Qué dice esta señora? Hay un hombre obsesionado que me persigue día y noche. No me deja dormir, me llama cada rato por teléfono. Y la prensa, ¿cómo le da cobertura, no? Pero cuando asalta a una familia, cuando grupos de delincuentes ingresan a una casa, roban, masacran, violan, la prensa no les hace caso. Ha subido el kilo de pollo a 14 soles en la papa. Todo está por las nubes. Compatriotas, la prensa no dice nada. Cuando Pedro Castillo estuvo como presidente, el pollo llegó, si no me equivoco, a 9 soles 30. ¿O no? Y la prensa, ¿qué decía? Todo sube por culpa de Pedro Castillo. El gas sube por culpa de Pedro Castillo. La papa sube por culpa de Pedro Castillo porque su gobierno es inecto, es incapaz y no sirve. Por lo tanto debe de dejar el poder. Compatriotas, nosotros somos inteligentes, somos pensantes, críticos, cuestionadores. Hoy la prensa no dice nada. ¿Por qué sube el pollo? A ver, ¿quién tuvo idea? ¿Por qué sube? Chocerita, pete un poquito más, hermano. ¿Por qué sube el pollo? ¿El pollo qué consume? Maíz. ¿O no? El pollo consume maíz. Las grancas compran abundante maíz. Y cuando Pedro Castillo también está, también el maíz subió. ¿Y por qué subió? Por la guerra que hay, gracias, por la guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Porque esos dos países son los más grandes productores de grano en el mundo, de cereales en el mundo, Rusia y Ucrania. Muy bien. Pero le echaban la culpa a Pedro Castillo. Decían de que todo sube por la ineptitud, por la incapacidad de este prosor rural. ¿Hace hablado o no? Ni siquiera decían profesor, el prosor le decía. Hermanos, ya han llegado varios compatriotas que han ido al fondo barbatillo. ¿No? La celda entre Alberto Fujimori, Toledo y este señor, ¿cómo se llama? Pedro Castillo está cerca. ¿Ya? Y cada uno tiene su secretario para cualquier necesidad. Entonces, dicen que estos secretarios quieren que los tres conversen. ¿Por qué? Porque dicen que se sienten solos, tristes, abandonados. Y dicen que quieren conversar sus experiencias. Entonces, si fuera así, ¿qué le contará Alberto Fujimori? Le tiene que decir que fue un corrupto, que su gobierno estaba ligado con el narcotráfico, que en su avión presidencial en el año 1996, encontraron 176 kilos de cloreto de cocaína de la más alta pureza y que nunca le investigaron porque tenía una fiscal como la señora Patricia Benavides, pero en ese entonces era Blanca Nerya Colán, que al final terminó en la cárcel. O tendré que contarles que remató 228 empresas del Estado peruano. Y tendrá que decirles que está preso ahí porque le encontró responsabilidad mediata por la matanza de Barrio Santo, la cantuta, y que todavía le faltan 25 años más por los crímenes del Santa, por el hacinato de seis campesinos en el río Santa. Eso les contará seguramente. Déjale, ese es un salvaje. ¿Qué le puede decir hermano? Su moto piensa mejor que él. ¿Qué le contará Toledo? ¿Toledo qué le dirá? No. Tiene que decirle que este señor recibió más de 40 millones de dólares que le entregó Odebrecht. Tendrá que decirle que su suegra compró ese palacio, ¿cómo se llama? En Surco, ¿no? Por casi cuatro millones de dólares. Y ¿sabes cuál fue el argumento de Toledo? Y lo compró el contado. Cuando en esa ocasión le preguntaron, señor, ¿pero usted dónde sacó tres millones y medio de dólares para comprar esa mansión en la casuarina creo que fue, no? ¿Qué cosa respondió Toledo? ¿Quién se acuerda? De su suegra, ¿no? De su suegra, ¿no? Ah, muy bien. Mira, ¿sabe qué dijo Toledo? No, ese dinero me prestó mi suegra. Y cuando le preguntaron, ¿pero qué, su suegra? Sí, mi suegra ahorró tres millones y medio de dólares. Pero después descubrieron que la suegra no trabajaba. Entonces le preguntaron, señor, aclárame, ¿de dónde tengo esa plata para comprar el contado? Ah, dijo, ah, no. Como los familiares de mi suegra fueron aniquilados por Adolfo Hitler en el famoso holocausto en los campos de concentración de Sobibor y Triblink en Polonia, los alemanes dicen que le dieron tres millones de dólares, ¿en cómo se llama? Para resarcir ese daño. Pero se fregó porque al día siguiente el presidente alemán o su ministro de relación dijo lo siguiente, nosotros el monto máximo que hemos pagado para resarcir a los derechos humanos que fueron violados o violentados por Adolfo Hitler fue de cien mil dólares. Ahí se le cayó todo. También tendrá que contarle, ¿no? de que este señor le robó al Perú hasta por todo lado, con la famosa interoceánica, ¿o no? Ahí robó 40 millones de dólares, robó. Pero también nos mintió cuando dijo que había sido profesor en Harvard. Nunca estuvo ahí. Lo invitaron para una situación y se sacó, pero él se tomó como mil fotos y él lo colgó en las redes. Este es un perverso mitómano, lamentablemente es mi paisano. Es ancashino como yo. Él es de Cabana, yo soy de Congas. Él es de la Cordillera Negra, yo soy de la Cordillera Blanca. ¿Qué más tiene que contarle este señor? Que era alcohólico. Que era alcohólico, parrandero. Su avión parrandero. Hermanos, ¿qué cosa ha hecho el presidente mexicano hace poco? Ha vendido el avión presidencial. Lo ha vendido. Lo ha vendido, ¿sí o no? Ya. ¿Y qué cosa tendrá que contarle Pedro Castillo a los dos? Le tendrá que decir lo siguiente. Yo estoy acá preso, estoy secuestrado por mis ideas. Pero también tendrá que decirle la verdad. También le mentí al Ágora Popular. Le mentí a Leonardo Castañeda. Le mentí a Augusto de Congas. Y le preguntarán esos dos sátrapas y qué cosa le dijiste si le mentiste. Él nos dijo. Yo les dije a Augusto de Congas, al Ágora Popular, a Leonardo Castañeda, que ni bien yo asumía la presidencia, iba a hacer ágoras a lo largo y ancho del territorio nacional. Lo dijo o no. Lo dijo allá. También tendría que decirles de que el Ágora Popular me llevó a la más alta magistratura de la nación porque yo enarbolé la bandera del cambio de la Constitución. Y el Ágora también lo hacía siete años atrás. Pero cuando yo al poder me olvidé de eso. ¿Se olvidó o no? ¿O no? La verdad nos va a hacer libres. Yo no soy hincha de nadie. Soy hincha carajo de José Graviel Condor Canqui, Tupac Amaro II y su poderoso levantamiento indígena del 4 de noviembre de 1780, Tungazuca, el Cusco. ¿Quién más va a llegar ahí? Allí va a llegar Vizcarra. Este Penn Davis, este Penn Davis que en el hospital Cayetano Heredia se hizo citar y se inoculó el Pfizer, ¿no? El Pfizer. Dos veces al toque. Pero este imbécil no se dio cuenta que lo que le metieron fue agua. Él se vacunó. Por eso también ha sido denunciado y están pidiendo 30 años de cárcel por el famoso vacuna gay. Así se llama, ¿no? Sí. Ya. ¿Qué cosa tendrá que contarle al pueblo? ¿Quién es el otro que va a llegar ahí? Ollanta Humala Tazo. Igualito con la interoceánica, ¿sí o no? Tendrá que decirle, Ollanta Humala, yo fui un cojudo, un imbécil porque me dejé llevar por mi esposa. Compatriota, el que habla conoció a Ollanta Humala Tazo y a su hermano Antauro Humala Tazo en el Alto Guayaga cuando aún no existía el Brahe. Te estoy hablando de los 80, principios de los 90. Allí no conocí a Ollanta cuando era teniente, artillero. Un hombre disciplinado, un hombre pegado al reglamento. Nunca faltaba, estaba primero en la lista. Era un hombre disciplinado. Pero cuando llegó al poder, tuvo a su esposa, 15 años menor que ella, la señora Nadine Heredia, socióloga, creo que no, socióloga. Ella conducía el gobierno. O si no, no nos olvidemos que decía, nosotros gobernamos el país en familia. Ya, lo dijo o no. Ya. ¿Qué más tendrá que contarle? Esto es feo. Esto es terrible. Por los crímenes o por los delitos de lesa humanidad en la localidad de Madre Mía. Yo conozco Madre Mía, Ocayaco, toda esa zona porque he trabajado ahí. He trabajado ahí. La gente dirá que no, no, no. ¿Y qué has hecho? ¿A ustedes qué les importa, carajo? Este señor, vuelvo a revertir, era un tipo disciplinado, pero cometió un gravísimo error. Delincuentes terroristas capturados por él y su patrulla. En enfrentamiento perdieron la vida. ¿Y dónde lo enterraron? En el campo de fútbol. Eres una bestia, Ollanta. Mejor no voy a hablar más, hermano. Por eso. Y la misma población, lo ha dicho. La misma población. Eso es el tema. Eso, hermano, es delito de lesa humanidad. Crímenes. Penado por la Corte Penal Internacional. Eso por lo menos es 35 años de cárcel. Eso te espera, señor Ollantumalatazo. No te hagas el cojudo. Eso te espera. A tu esposa también. ¿Quién? ¿Quién es el otro inquilino que va a llegar ahí? PPK. PPK va a llegar allá. Va a llegar allá. ¿Qué cosa le contará PPK? Tiene que decir lo siguiente. Cuando yo era ministro del señor, del señor Fernando Belagón de Terri, en su primer gobierno, yo le dije a Fernando Belagón de Terri para firmar el famoso o la famosa acta de... Talara. Página 11. Página 11. Tendrá que decirle, y cuando Velasco expropió la International Petroleum Company, que cuyo verdadero niño es Nelson Rockefeller, los magnates que dominaban el petróleo en los Estados Unidos por 30 años, ¿no? Tendrá que decirle que él se escapó por la frontera con Ecuador en la maletera de un volvaje y llegó a los Estados Unidos y ahí se prestó 80 millones de dólares del Fondo Monetario, pero ese dinero nunca ingresó al Perú, sino que le pagó a la International Petroleum Company por la expropiación de la Brea y Pariñas y la refinería de... Talara. Y tendrá que contarle cuándo fue ministro de este sátrapa Alejandro Toledo. Seguramente ahí los dos se van a pelear, porque Toledo fue presidente y el señor era su ministro, si no me equivoco. ¿Y qué hicieron los dos? Llamaron al consorcio Camisea, integrado por Plus Petrol y Repsol, y les remataron, les regalaron el gas de Camisea. Eso tendrá que decirle. Me olvidaba de Alberto, ¿qué más tendrá que contarle Alberto Bujimori? Dirá, Velasco construyó en la refina de la Pampilla, pero yo lo vendí en el año de 1996. Ese el niño Pampilla lo construyó Velasco, 1972. Llegó a la Pampilla en 1996, lo vendió a la Repsol. Pero también tendrá que explicarle a este señor Toledo y PPK. Hermano, el pueblo no sabe nada de lo que pasa en este país. ¿Sabes qué pasó ahí? El consorcio Camisea tuvo dos grandes, Repsol y Plus Petrol. Repsol está por capitales españoles y Plus Petrol norteamericanos, que no sé. Pero los dos formaron el consorcio Camisea. En el gobierno de Alejandro Toledo licitaron el gas de Camisea. Amañado, coimeado, ganó el consorcio Camisea. ¿Cuáles fueron las pautas? Mira, dijo, el consorcio Camisea cuando empieza a explotar y producir gas allá en el Cusco, ¿cuánto pagaba por el millar de metros cúbicos de gas el consorcio Camisea? ¿Sabe cuánto pagaba? 54 centavos del dólar. Pagaba por un millón, perdón, por el millar de metros cúbicos de gas en Camisea. 54 centavos del dólar. Esa misma cantidad de gas, ¿a dónde se lo llevaban? Al Golfo de México. ¿Pero por dónde salía? Ayacucho, Cañete. Kilómetro 173 de la Panamericana Sur. Allí a la mano derecha, al costado del Océano Pacífico, hay una instalación de licuefacción de gas. ¿Así se pronuncia? Melchorita. De ahí, ¿cómo se llama? Melchorita. Gracias. ¿De dónde eres, hijo? ¿Cómo? Habla, Pecojú. ¿De dónde eres? Pecojú, tiene vergüenza, carajo. ¿De dónde eres? Dipuno, dipuno. Dipuno, soy carajo, soy aymara, soy quechua, soy chanca, soy chavín. Eso es identidad nacional. A mí, ¿por dónde eres? Congas, carajo, chera de valientes. Congas, chera de futuro, abierto a la esperanza, descendiente de los chavín. Eso es nacionalismo. ¿En qué me quedé? En de... Melchorita. Melchorita. De ahí, ¿se lo llevan a dónde? Directamente al Golfo de México. Cuando hablo así, ¿qué me llaman? Terrorista. Comunista. Váyanse al carajo. Yo no soy ni terrorista ni comunista. Yo soy nacionalista. Soy del linaje de la casta de estirpe, de militares nacionalistas, como Juan Velasco de Verado. Y lo que busca en el Perú es cambiar este país. Es encontrarle su verdadero norte, su verdadero rumbo de progreso y desarrollo. Y, ¿por qué no decirlo? Su futura industrialización, porque tenemos todo lo que contiene la tabla de Mendeleyé. Esa misma cantidad de un millón de metros cúbicos de gas que compraban a 54 centavos del dólar, el consorcio camisano nos pagaba de ahí los impuestos. De ahí, de 54 centavos, de ahí nos pagaban, ¿cómo se llama esto? Impuesto por llevarse nuestro gas. Pero esa misma cantidad de gas lo llevaban al Golfo de México. Allí lo revendían, lo revenden. ¿A cuánto? A 12 o a 15 dólares el millar de metros cúbicos de gas. Allá, en el Golfo de México. ¿Quiénes lo compran? Canadienses, chilenos y mexicanos. Canadienses, chilenos y mexicanos. Por eso, un país que no tiene gas, Chile nos vende nuestro propio gas. ¿Por qué? Porque Sol Gas, Lima Gas, las grandes empresas en el Perú son los dueños de nuestro gas. Zeta Gas es empresa mexicana. No hay nada en Perú que es dueño de acá. Pero ese mismo gas que aquí está, 65 soles en el balón de 10 kilos. Allá en Chile no llega ni a 30 soles. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia, hermano! ¡Esto tiene que contarle PPK! ¡Puros presidentes corruptos! Alberto Fujimor, hermano, hablar de este señor es para indignarnos, pero el pueblo peruano tiene que saber la verdad. La verdad, solamente la verdad, no va a ser libres. Compatriotas, les pregunto, ¿quién tiene una constitución ahí para terminar? ¿Quién tiene una constitución por ahí? Por favor, présteme, hermano. ¿Nadie? ¿Constitución? ¡Búsquete con jugo por allá! ¿Dónde está? Gracias. Ahí está, ahorita he comprado. Gracias. Un aplauso, hermano. Un aplauso. Un aplauso. Mira, hermano, yo soy a gusto de Congas, escucha atentamente lo que voy a decir. Cuando yo hablo, cuando se habla de cambio, no se puede cambiar todo. Porque también hay artículos, por ejemplo, la libre expresión, la libre reunión, las garantías constitucionales de personas, hay acá. Para mí, solamente modificando el artículo 62 del capítulo económico, empezamos a recuperar este país. Ahí está la trampa. El Congreso, en año y medio, en funciones, ya ha modificado 50 artículos. Pero no tocan el capítulo económico. ¿Y por qué no lo tocan? Porque favorece a las grandes mayorías, perdón, favorece, para el imbécil, analfabeto, analfabeto. ¡Viva Parú! ¡Viva Parú! Voy a dedicarle algo a este señor. Mire, hermano, mira, la ignorancia es malcriada, la ignorancia, hermano, es perversa, la ignorancia, este es criminal. Mira, parece, ojalá que escuches, es imbécil. Mire, hermano, ¿qué cosa dice al respecto? ¿Cuál es el arma más poderosa que en estos momentos tienen en sus manos los grupos de poder económico? ¿Sabe cuál es? La mente en blanco del pueblo oprimido. ¿Por qué aún en el Perú el opresor es poderoso? Porque increíblemente tiene defensores en el propio pueblo oprimido. Hay desimbécil en sandalias. ¡Ah! ¡Es triste! ¡Es triste! Por eso dije ayer acá, lee y mucho, porque la lectura te va a hacer libre, la lectura te va a hacer soberano e independiente, la lectura te va a alejar del engaño, de la opresión. Ese es un consejo de Augusto de Congas. Mire, hermano, modificando el artículo 62 de la Constitución Política Vigente, recuperamos el Perú. ¿Qué cosa dice acá? Dice lo siguiente, todos los contratos leyes, ¿qué es un contrato ley? Es un simple documento que firme el Estado y una empresa privada o una transnacional. Pero, ¿qué cosa le dice el Estado a esa empresa privada o transnacional? Le dice lo siguiente, con este contrato ley te entrego mi cobre, te entrego mi oro, te entrego mi litio, te entrego mi madera, explótalo hasta el fin de los tiempos, perpetuamente explótalo y págame lo que quieras a perpetuidad. ¿Qué cosa dice? Mira, dice, todos los contratos leyes que el Estado peruano ha firmado con los privados nacionales e internacionales no pueden ser modificados o revisados ni anulados. ¿Por qué? Porque el poder legislativo le da la seguridad jurídica. Entonces, es por eso que este gordinjón bola de grasa Rafael López Aliaga nos prometió que iba a anular los peajes. ¿Lo hará? No. Lo puede hacer. Si lo hace, ¿qué va a pasar? El consorcio colombiano que tiene el control de los peajes que ha rodeado Lima ha puesto un muro de peajes va a demandar al Estado peruano ¿a dónde? Ante el organismo internacional que se llama CIADE, Centro Internacional de Arreglos de Controversias Contractuales entre un Estado y un privado. y este organismo ¿a qué pertenece? Al Banco Mundial al defensor de la inversión privada al defensor de los monopolios y el neoliberalismo. Entonces, el banco le va a decir a ver Estado peruano tráigame su constitución como estos son unas bestias van a llevar su constitución. Capítulo Económico Señor Perú léame qué cosa dice el artículo 62 entonces lo lea y el banco dirá ¿por qué hace esto usted? ¿Usted es imbécil? ¿Es cojudo? ¿Que no sabe que usted me está apuñalando? Por imbécil 100 mil millones de dólares en perjuicios daños y perjuicios así es ¿lo hará ese señor? Unilateralmente no puede salir un contrato ¡No! ¡Vas a perder! Por eso está calladito no dice nada piensa que el pueblo se ha olvidado piensa que Augusto de Conga se ha olvidado de ese 10 mil motos piensa que me he olvidado del tren subterráneo que va a construir de Puente Piedra a Vía El Salvador en cuatro años pero no tienen un estudio técnico ¿Dónde estamos hermano? ¿Ah? Los teleféricos de Comas Independencia ¿Y este ¿Cómo se llama el otro? Carabahillo No hay nada Hace tres meses atrás grabé un video arriba en el cerro La gente subió ¿Quién es usted? Yo soy Augusto de Congas ¿Qué está haciendo? Voy a exigir al alcalde de Lima que aquí debe haber un ¿Cómo se llama? Un teleférico Todos se vinieron al cerro Ahí viene de duro Hasta ahorita no hay nada Ah Compatriotas Cuando cambiemos esto allá el agua ¿Qué cosa dijo el agua? Vamos a vamos a construir 30 reservorios de agua para dotarle de este líquido elemento a más de 2 millones que viven en la periferia de Lima Hasta ahorita los cisternos siguen subiendo Hermano en la periferia de Lima no hay agua no hay desagüe no hay electricidad la gente todavía utiliza los cilos y el alcalde qué triste Lima potencia mundial ¿Qué cosa lo dijo? Lo ha dicho está grabado lo dijo voy a colocar botones rojos en cada barrio el que tiene hambre va a presionar el botón rojo y va a salir tacu 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 este es más mentiroso este es más mentiroso que yo mira ¿Qué más prometió? ¿Qué más prometió? Cero delincuencia lo dijo o no compatriota cero delincuencia todo